Y amigos, ¿quién nos recuerda a los muecas de Mexicali con uno de sus primeros éxitos? ¡Silvia! Silvia, de mi querer, no te voy a rogar Si esta vez tú te niegas a que yo te quiera Ahora sí te juro no volverte a hablar Me voy por la ruta más corta Quizá para nunca volver Prometo conservar tus recuerdos Por si nos volvemos a ver Nunca comprenderás el enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y tú eres mujer ¡Qué hermoso! Me voy por la ruta más corta Quizá para nunca volver Me voy por la ruta más corta Por si nos volvemos a ver Y tú eres mujer Nunca comprenderás